Para que se den una idea del dinamismo de medicina energética, Mindvalley invitó a una docena de personas que serán nuestro público. El público también está aquí para que hagamos demostraciones con ellos y que puedas ver en directo cómo funciona la medicina energética. Voy a mostrar cómo funciona la energía y para eso invitaré a alguien del público a que pase, a quien le gustaría sentir en su cuerpo cómo actúa la energía. Muy bien, ven aquí. Bueno, David, te pediré que te muevas hacia allá. Ahora, dime tu nombre. Alice. Alice. Muy bien. Lo que voy a hacer con ella es probar su energía. Las pruebas de energía son un excelente medio de bioretroalimentación para saber lo que sucede en el cuerpo. Bueno, lo explicaré mientras lo hago. Por favor, levanta el brazo así sin cerrar el puño porque esta no es una prueba muscular. Quiero ver si la energía recorre todo su brazo. Voy a empujar hacia abajo y tú vas a resistir hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. ¿Cuánto fue? ¿Dos, tres, dos segundos, segundo y medio? Muy poco tiempo, pero suficiente para ver que no puedo bajar su brazo. Ahora, voy a moverte hacia atrás un poco. ¿Aquí se ve? Bien. Esto funcionará siempre y cuando yo me encuentre en su campo áurico. Voy a bajar y a recorrer su cuerpo subiendo hasta la cabeza. Salgo y la rodeo. Explicaré lo que hice en un momento y haré lo mismo que antes. Tú resiste hacia arriba con todas tus fuerzas, pero esta vez usaré solo un dedo. Pueden ver que no estoy aplicando mucha fuerza. Esto sucede con todas las personas del mundo porque nuestras energías son electromagnéticas. Si alineas tus energías con las de otra persona, puedes mover su energía. Lo que acabo de hacer es trazar un meridiano en sentido inverso para disminuir su flujo de energía. Ahora regreso aquí y siempre que esté dentro del perímetro de su aura va a funcionar porque su aura también es electromagnética. Comenzaré a trazar debajo de sus ojos, hacia el borde de sus pómulos, hacia arriba de su cara, bajo por su cuerpo, hasta abajo y salgo por el segundo dedo de su pie. Les aseguro que pude sentirlo. Puedes sentirlo al hacerlo. Y ahora estoy empujando con todas mis fuerzas. Lo que acabo de hacer ahora es trazar la energía hacia adelante. Es como si tuviera un imán en la mano y su energía lo siguió y eso le dio fuerza. Es algo maravilloso que todos deberíamos aprender. Gracias. Qué bien. Gracias a ti. ¿Pudiste comprender lo que sucedió? Sí. Sí. Muy bien. Ahora necesito a alguien del público que se sienta algo cansado o no muy bien. ¿Quién quiere venir? Perfecto. Muy bien. Acércate. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Podrías decirme tu nombre? Débora. Débora. Muy bien. Levante el brazo y ponlo muy fuerte. Débora. Voy a... Para empezar, ella está muy suelta y débil. Ven aquí conmigo. Déjame ver. Bien. Por favor, camina hacia atrás, Débora. Muy bien. Para. Débora es muy fuerte cuando camina hacia atrás. Ahora camina hacia adelante y... Y Débora vuelve a estar suelta y débil. Esto nos sucede a todos. Da unos pasos hacia atrás. Esto nos sucede a todos cuando estamos cansados o trabajamos en demasiados proyectos o cuando estamos divididos entre demasiadas cosas y personas. Perdemos nuestro ritmo y los meridianos literalmente se invierten. Y entonces, al caminar hacia adelante, no estás alineada con tus energías y comienzas a perder energía en el transcurso del día. ¿Comprendes? Sí, por supuesto. Muy bien. Ahora voy a mostrarte algo. Por favor, que todos en el público toquen sus... sus clavículas. Hazlo tú también. Toquen su clavícula y vayan hasta el bultito. Si sigues el hueso y llegas al extremo, sentirás ese bultito. Ahora baja y hay un hueco. ¿Cierto? Y esos dos puntos son como dos hoyitos. Si presionamos, duele un poco. ¿Cierto? Mmm. ¿Sí? Bueno, a veces duele más de un lado que del otro. Y eso es porque también nos desequilibramos por las tensiones del día. Así que, si te duele un lado, significa algo. Y debes saber qué te está diciendo. Entonces, vamos a masajear ambos lados. Muy bien, Débora. Te pido que camines hasta allá, hasta el final de la alfombra y regreses. Camina adelante, adelante, hacia allá y ahora hacia mí y vamos a ver qué sucede. Sí, sí. Estuvo muy bien. Ahora déjame explicar lo que sucedió. Estos puntos se llaman R27. Son el punto 27 del meridiano del riñón. Y puede invertir el flujo del meridiano. Es como si son una herramienta magnífica que nos dio la evolución. Ya tenemos estas herramientas. No es que yo las haya inventado. Es decir, no se me ocurrieron de repente o algo así. Han estado con nosotros desde el principio de los tiempos, pero las perdimos en algún punto del camino y debemos recuperarlas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Recuerda los puntos R27. También puedes, bueno, localizarlos y masajearlos un poco o hacer tapping. Es una opción maravillosa. Por ejemplo, si estás en una situación que sabes que te hará sentir mal, hazlo de inmediato. Toca tus puntos R27. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿No les pareció interesante? De nada. ¿Por qué cuando Débora caminó hacia adelante estaba débil y cuando caminó hacia atrás ganó fuerza? ¿Cómo es posible? Esto es una muestra de cómo está diseñado el cuerpo energético. El cuerpo energético está formado por esas rutas de las que habla Donna, llamadas meridianos, según la medicina china. Hay 14 flujos principales de energía. La mitad de ellos van hacia arriba del cuerpo y la otra mitad hacia abajo. Estamos diseñados para que al caminar, correr, nadar o hacer otras actividades que hacían nuestros ancestros sea benéfico para nosotros, como si le dieran un masaje a nuestro cuerpo energético. La dirección del flujo de los meridianos se coordina con el movimiento de los músculos para tener un efecto positivo. Pero este plan tiene un problema de diseño. ¿Cómo avisarte de que es hora de descansar antes de que te desplomes? La naturaleza no puede enviarte un mensaje ni un correo, por lo que tuvo que idear una forma de mandarte una señal. Y la forma que encontró es muy interesante. Los 14 meridianos tienen una orientación específica alineada con tus músculos y tu anatomía, pero cuando alcanzas cierto nivel de cansancio, mucho antes de llegar al agotamiento, los meridianos invierten su dirección. Así, cuando caminas o haces alguna de tus actividades normales, vas contra corriente. ¿Comprendes? Tu energía se drena rápidamente. Así, aunque quieras ignorarlo, tu cuerpo te está diciendo que es momento de descansar. Es un sistema increíble si vives según tu reloj biológico. Si te cansas, descansas. Lo malo es que muchos vivimos según este otro reloj, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que no seguimos el ritmo de nuestro cuerpo y nuestra energía. Y uno de los muchos usos de la medicina energética es que te da herramientas para adecuar tus energías a tu estilo de vida. Que se adecúen a tu estilo de vida. ¿No es fantástico? Poder controlar lo que sucede en tu cuerpo para que se adapte a tu ritmo de vida. Imagina que son las 3 de la tarde. Estás en tu trabajo. Estás agotado. Ya no puedes más. Conoces esa sensación. Y entonces, encuentras estos puntos. Búsquenlos de nuevo. Las manos en la clavícula. Vamos hacia el centro. Sentirás unas pequeñas protuberancias. Cada cuerpo es distinto, pero la mayoría de las personas sienten los bordes antes de llegar al centro. Ahora baja de esos bultos, protuberancias y ahí casi todos tenemos unos puntos blandos. Ahí están los puntos R27. Es ahí donde debes masajear. Masajea con un poco de fuerza, ¿de acuerdo? No funciona si lo haces suave. Hay varios puntos en medicina energética que solo tienes que tocar, pero estos debes masajearlos con bastante fuerza y respirar. No olvides respirar. La respiración que se hace en medicina energética es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Donna lo explicará más adelante. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y estarás listo para enfrentar el día. Eso significa que ahora que conoces estos puntos, ya no tendrás que volver a dormir. No, no es tan poderoso, pero sí bastante, y te ayudará a adaptar tus energías a tu estilo de vida. Quiero comentar y mostrar algo que estaba viendo en varios miembros del público. Vi a tres personas que no lograron mover mucho su energía. Y como tú estás en tu casa y no aquí con nosotros, debes saber esto, porque es muy importante. Te voy a elegir a ti para que vengas aquí. Sí, tú, pasa al frente y te mostraré. Veas allá. Antes de pasar a eso, ¿qué quiso decir Donna con que pude ver? Desde muy pequeña, Donna puede ver las energías del cuerpo. Ese es su don. A veces no le gusta que cuente esto, porque no quiere dar la idea de que la gente debe poder ver la energía para poder hacer este trabajo. Donna lleva años enseñando a las personas a trabajar con la energía, aunque no puedan verla. Además, aunque ella siempre ha podido ver la energía, no es la única. Su madre también podía. Donna cree que todos podemos ver la energía cuando somos muy pequeños, pero perdemos la habilidad con todo lo que nos enseñan, porque nuestra cultura no lo fomenta. Por eso muchas personas nunca la desarrollan. Donna y sus tres hermanos, que no se dedican a esto, todos pueden ver la energía. Su hermano es el típico granjero, así que no habla de ello con sus amigos, pero la ve y sí lo hablan entre hermanos. Donna tenía casi 20 años cuando se dio cuenta de que no todos podían ver la energía. Ella creía que sí. Su madre la veía, sus hermanos también, y claro, ¿cómo podría saber en quién confiar? Poder ver la energía te da tanta información. No fue hasta que comenzó a sanarse a sí misma cuando descubrió que podría usar su habilidad para curar. Así que su vínculo con su habilidad para ver energías ha sido una aventura, pero es muy útil cuando le basta mirar al público para decir, oh, veo que esa técnica no te funcionó. Muy bien, muchas gracias. Debes saber que estás aprendiendo un idioma. La energía es el lenguaje de tu cuerpo y es un lenguaje que cualquier persona en el mundo puede aprender y hablar. He conocido culturas con menos avance tecnológico, pero donde muchas personas tienen este conocimiento porque se criaron con él. Lo que dijo mi esposo de que puedo ver la energía, he conocido personas que tienen o que estudian esto con el tiempo. Sus sentidos siempre comienzan a expandirse. Tal vez no vean la energía, pero sí la sienten o la escuchan, o incluso hay quienes la reconocen por su sabor, pero muchos comienzan a ver la energía. Así que vas a recuperarlo cuando empieces a hacer esta danza con la energía. Bueno, lo que hablamos y mostramos antes sobre los puntos R27 fue que si los masajeas o les haces tapping, se corrige el sentido de la energía y se sincroniza. Pero ahora voy a mostrarles. Pasa aquí. Dinos tu nombre. Soy Markay. Muy bien, Markay. Voy a probar tu energía. Lo que hizo fue caminar hasta aquí y eso no le ayudó. Pero cuando algo no da resultado, no significa que la técnica no funcione, sino que tal vez algo la está bloqueando. Pero hay algo más. En el caso de Markay, veamos el masaje que te diste fue así de fuerte. No. Ay, Dios. ¿Ya viste lo que hiciste mal? Ahora Markay camina hacia mí. Sí. Muy bien, recuerda esto. Lo haré. Gracias. Bueno, ya vimos que Markay está fuerte. Entonces ahora voy a masajear aquí suavemente. Ahora sostén el brazo con todas tus fuerzas. Tienes que masajear los R27 con firmeza, ¿de acuerdo? Porque si no, hace lo contrario. Es como si fueras contra tu flujo de energía de nuevo. Y aquí no solo es para el riñón. El punto 27 del meridiano del riñón es el punto de unión de todos los meridianos del cuerpo. Así que es importante llegar a todos. ¿Vale? Muy bien. Ahora hazlo tú y veamos si puedes. Casi, casi, pero todavía no llegas. Mira, Markay, es justo aquí. ¿Bien? Bien. Ve profundo. Así está bien. Muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ahora pregunto, ¿alguien aquí se siente como desconectado? Muy bien. Ven aquí. ¿Llegaste aquí en avión? Sí. Por avión. ¿De dónde vienes? De Phoenix. Phoenix, Arizona. A veces cuando vuelas, puedes sentirte desconectado. Ya sabes, por estar despegado de la superficie terrestre por algún tiempo y entonces te desconectas de ella. Para conectarte de nuevo existen unas herramientas muy sencillas. Voy a mostrarte una muy simple, ¿de acuerdo? Vamos a... Veamos. Sostén tu brazo con fuerza. Estás fuerte. Voy a bajar hasta tu segundo dedo del pie y voy a presionar ambos. No apreté muy fuerte. No te lastimé, pero mira. La razón de que suceda esto es porque toqué el meridiano del estómago. Es un meridiano que viaja desde debajo de los ojos y baja hasta el segundo dedo del pie. También es el que te conecta con la tierra. El meridiano del estómago tiene el elemento tierra. Es de elemento tierra. Todos los meridianos pertenecen a los elementos. El del estómago corresponde a tierra y es muy fácil probar si estás o no conectado a la tierra. Y tú no lo estás. Así que vamos a ver qué podemos hacer del otro lado del meridiano del estómago en el otro extremo. A ver si baja hasta tus pies. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Todos los que sientan que necesitan... Bueno, mejor háganlo todos. Bien. Vamos a hacer tapping en nuestros pómulos con un poco de fuerza. Si lo haces muy suave, pasará lo mismo que con los R27. Así está bien. Muy bien. Ahora, respira. No olviden la respiración. Inhala. Inhala por la nariz y exhala por la boca. ¿Me puedes decir si ya sentiste alguna diferencia? ¿Crees que lo lograste? Sí, creo que sí. ¡Te ves diferente! Muy bien. Ahora voy a bajar de nuevo hasta tus pies y... ¡Boing! Veamos. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Es tan sencillo! En esta clase te mostraré varias formas para conectarte. Pero esta es muy fácil. Como cuando tienes algún evento y tienes que estar conectada y puedes hacerlo mientras caminas hacia la puerta. Puedes hacer todo esto parte de tu vida y te ayudará mucho. Ahora te ves más presente. Bueno, sigamos. Ahora voy a mostrarles algo que me sucede con frecuencia. Y creo que nunca podré subirme a un escenario a dar clases sin hablar de esto primero. Quiero saber si... ¿Puedo elegir a alguien o solo decir, tú? ¿Ven? Muy bien. También necesitaremos una silla. Muy bien. Sí. Ah, aquí hay una silla, David. La voy a poner aquí, pero todavía no puedes sentarte. Bueno. ¿Alguien tiene un libro? Necesito un libro. Gracias. Es bueno. Primero, quiero ver si estás bien y eres fuerte. Sí. Muy fuerte. Ahora te pido que abras el libro, donde quieras. Tómalo con esta mano. Voy a probar tu energía con esta mano. Por favor, empieza a leer en voz alta. El silencio es la abundante fuente donde me encuentro a mí misma. Miren, fue con un solo dedo. Toda su fuerza. Sigue leyendo. Con una renovada claridad e intimidad. Esa es simplemente la prueba de que cualquier cosa que trate de hacer de forma lineal le hará perder la energía. Pues su energía no está alineada con la lectura, por ejemplo. Pero vamos a hacer algo divertido antes de arreglar tu situación, ¿te parece? Así es. Vamos a mostrar que cuando las energías se enredan y comienzan a moverse de madera distinta a la que fue diseñada, es difícil que tu funcionamiento sea óptimo. Y bueno, nosotros suponemos que eso es lo que te sucede. En un momento te mostraremos cómo solucionarlo, pero nos vamos a desviar un poco para mostrarles cómo la energía de una persona afecta a otra. Para esto, necesitamos que cuatro voluntarios vengan aquí. Acérquense. Muy bien. Primero, vamos a establecer un punto de referencia. Voy a probar la energía de cada uno de ustedes, y más adelante les enseñaremos cómo hacer las pruebas de energía. Pero por ahora, las únicas dos cosas que debes saber es que cuando haces una prueba de energía, debes asegurarte de que el brazo de la persona no tenga ningún tipo de lesión previa, para no causarle más daño y que el resultado sea preciso. Lo segundo es que en un momento les pediré que levanten su brazo y resistan hacia arriba mientras yo empujo hacia abajo. Lo haremos con cada uno de ustedes. Así que, sostengan el brazo con fuerza. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy bien. Bien. Todos empiezan con mucha fuerza. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Sophie. Sophie va a leerles algo y veremos qué sucede. Sophie, ponte frente a ellos. Abre el libro donde quieras y comienza a leer. Lee en voz alta para que los demás puedan oírte. Una de las formas en las que entramos a la falsa ilusión del silencio es hacerlo en nosotros mismos. Concentrar todo nuestro esfuerzo en tratar de que suceda o pensar que al practicarlo... ¡Vaciaste su energía, Sophie! Sí, lo hiciste. Eso es exactamente lo que nos sucede a todos cuando nuestras energías se han enredado y tratamos de comunicarnos con alguien, decir algo, escuchar, estar presentes o lo que sea. No podrás convencer a nadie, ¿cierto? Eso parece. Pero también es muy importante recordar que esto es energético. Entonces, si tu energía afecta a la de todos los demás, si tú te reajustas, no tendrás que reajustar a todos los demás. Así que vamos a reajustarte. ¿De acuerdo? Vamos a... David. De acuerdo. Por favor, ustedes cuatro vayan hacia allá, esperen y observen. Y por favor, ustedes no hagan este ejercicio, ¿vale? Pero los demás sí pueden hacerlo, si lo desean. Y tú que nos ves desde casa, este es uno de los primeros ejercicios que puedes hacer. Es un poco complejo, pero solo sigue a Donna. Siéntate derecha en la silla, cerca del borde. Así es más fácil. Toma tu pie derecho y colócalo encima de la rodilla izquierda. Con tu mano izquierda, toma el tobillo. Con tu mano derecha, toma la planta del pie. Ahora mira al frente. Respira profundo. Perdón por interrumpir, pero a veces las personas no pueden colocarse en esta posición. Hay casos así. Por lo que les mostraremos otra forma de hacerlo. Titania, una de las hijas de Donna, está aquí en el estudio y la volverás a ver más adelante. Pero ahora nos mostrará la versión alternativa de hacerlo. Si puedes con esta posición, sigue a Donna. Si no puedes, sigue a Titania. Muy bien. Cruzamos las manos a la altura de las muñecas. Ponemos una mano en la planta y la otra en el tobillo. Ahora inhala por la nariz y exhala por la boca. Levanta un poco tu cuerpo al inhalar y suelta. Baja la pierna y ahora sube la izquierda a tu rodilla derecha. Con la mano derecha, toma tu tobillo. Con la mano izquierda, toma la planta del pie y respira de la misma forma. Ahora con ambos pies plantados, junta las yemas de los dedos formando una pirámide y coloca los pulgares sobre tu tercer ojo. Respira profundo por la nariz y exhala por la boca. Ahora al exhalar, flexiona los dedos y ponlos sobre la frente. Presiona con fuerza, tira hacia tus sienes y ahora suelta las manos. Muy bien, ahora, Sophie, ¿verdad? Sí. Bien, Sophie. Primero haremos la prueba contigo para ver si puedes leer sin perder tu energía. El silencio es palpable, es una especie de sustancia sutil. Sí, estás muy fuerte. Ahora la verdadera prueba será con los demás. Vamos a ver qué efecto tiene tu energía sobre la de ellos. Ellos no hicieron este ejercicio, así que vamos a ver si tu energía es lo suficientemente fuerte para ser fuertes a los demás porque estaban muy débiles. Tú tienes el libro. Ay, perdón. Haremos la misma prueba de antes. Sophie comenzará a leer. Creemos que podemos encontrar el silencio quedándonos callados un momento, yendo a nuestro interior tomando contacto con nosotros mismos, olvidándonos un momento de las presiones y tensiones de la vida. Esta percepción es mi vida. Bien, lo sanaste. Esto es algo muy importante que debes comprender. Cuando tú has sanado, puedes sanar a quienes te rodean, porque emanas energía buena y no los alteras. Estoy segura de que todos hemos estado en alguna situación, quizá con un amigo o alguien más, y sientes cómo empiezas a perder energía. Es por esto que es probable que la energía de esa persona esté revuelta. Así que es muy bueno realizar este ejercicio cuando sientas que no logras comunicarte con alguien, o cuando debes dar una presentación, o impartir una clase, o lo que sea. Haz este ejercicio. Gracias, Sophie. Gracias a ti. Y a ustedes, todos han sanado. Muy bien. El nombre de este ejercicio es la postura de Wayne Cook, llamada así en honor a Wayne Cook, especialista que trataba a pacientes tartamudos. Cook descubrió que con este ejercicio, al desenredar las energías del cerebro, podía seguir y aplicar otros ejercicios más efectivos. Pero resulta que es eficaz para toda clase de trabajo energético. Al hacer el ejercicio y desenredar tus energías, todo lo demás funciona mejor. Tendríamos muchos comentarios que hacer sobre lo que acaban de ver. Pero me gustaría, sobre todo, enfatizar lo que Titania nos mostró. Esa otra forma de realizar el ejercicio. Porque todos los ejercicios y técnicas que Donna enseña, pueden adaptarse para personas con alguna limitación física. Y eso es muy importante, porque muchas personas buscan esto para curarse, pero hay tantos tipos de limitaciones físicas que no podemos, ya saben, hablar de cada una de ellas y de sus alternativas. Pero si captas el principio del ejercicio, podrás encontrar una versión alternativa de hacerlo. Solo quería destacar eso como un aspecto esencial de todo lo que hagamos después. Quiero decir que me alegra que hayas mencionado eso, pues es muy cierto. Nunca he conocido a una persona, sin importar su condición o dolencia, que no haya encontrado la forma de hacer un ejercicio. Si puedes adaptarla para que te funcione, gracias por mencionarlo. Deben saber que este ejercicio es asombroso. No terminaría de contar sus beneficios. De niña tuve dislexia. Mis dos hijas también la padecieron. Y este es el ejercicio que cambió por completo mi situación. Pero lo más importante es que no lograba una sanación total, porque mis energías estaban revueltas. Cuando estás sanando a alguien, necesitas que la energía dé justo en el blanco, que la energía sanadora haga justo lo que tú quieres. Por eso, si una persona tiene sus energías revueltas o invertidas, lo que sea, primero debes arreglar eso. Solo así comenzará la energía a actuar como tú quieres. En mi caso, este ejercicio es lo que necesitaba para superar la esclerosis múltiple. Cuando comencé a hacer este ejercicio con regularidad, hasta crear un hábito en mi cuerpo, todo dejó de mezclarse, todo cambió, y mi salud fue mejorando cada vez más y más rápido. No es que este ejercicio la haya curado de la esclerosis múltiple, pero abrió la puerta para que Donna pudiera trabajar con otros sistemas de energía en su cuerpo. Es una enfermedad muy seria, y se requieren conocimientos muy avanzados para encontrar la forma de tratarla, pero en las primeras clases de este desafío, aprenderás ciertos conceptos básicos que son esenciales, y uno de ellos es que si tus energías están revueltas, actúan como electricidad estática que impide que los otros ejercicios surtan efecto. Otra cosa que vimos en esta demostración es cómo la energía de una persona afecta a la de otras. Es increíble saber que tenemos estos cuerpos energéticos, de los que hablaremos más adelante, que influyen en otras personas. Entonces, si tus energías están revueltas y vas a dirigir una reunión de trabajo, a dar una conferencia o a impartir una clase, tus resultados se verán afectados. Incluso afectará la forma en la que las personas reaccionan a ti, pero si logras equilibrar tus energías, cambiarás el impacto que causas. Técnicamente, nosotros vivimos en Ashland, Oregon, y viajamos tanto que casi no estamos en casa, solo por periodos cortos. Pero bueno, Ashland tiene un teatro, y los directores conocen lo que Donna hace. Entonces, cuando una obra llegaba al momento del ensayo general, y el director sentía que las cosas no iban bien, o que algo no funcionaba, llamaban a Donna para que pasara un tiempo con el elenco, y les enseñara la técnica que acaba de mostrar, y otras que fueron diseñadas para que las energías de todo el elenco estuvieran armonizadas y alineadas. Así podrían proyectar al público una energía tan positiva que aunque la obra no fuera muy buena, nadie lo notaría. Bueno, quiero decir algo que no planeaba decir, pero lo diré de todas formas. Este ejercicio nos salvó a David y a mí como pareja, porque cuando empezamos a salir, su energía me confundía. Me confundía mucho, porque él tiene un tipo de energía distinto del mío. Todos sabemos que a veces nuestra pareja es muy diferente a nosotros, y su energía era muy distinta a la mía. Bajo presión, él podía mantener la cabeza fría y expresar sus ideas de manera muy clara y concisa, y yo terminaba viniéndome abajo y empezaba a llorar. Hasta su capacidad para mantener la calma me confundía. Es decir, era evidente que no éramos compatibles. Hasta que un día hice este ejercicio, en lugar de alejarme, como solía ser, de pronto todo se aclaró. Mi energía se equilibró, mi mente se abrió, regresé a buscarlo, discutimos y yo gané. Y esa fue la primera vez que gané una discusión, porque ese ejercicio alineó mis energías. Es realmente efectivo. Después aprenderás muchos más beneficios que te da este ejercicio. Donna ha hablado mucho de la energía. Incluso es el nombre del desafío. Pero, ¿qué es la energía? Al principio, esa confusión me impidió comprender lo que Donna hacía. Yo entendía la energía cinética, la eléctrica, la energía térmica, pero ella hablaba de algo diferente, de una energía inteligente, que posee inteligencia, pero la energía solo circula, se mueve. Por ejemplo, presionas un botón y la luz se enciende. No es que esa energía tenga inteligencia, pero Donna habla de un tipo de energía mucho más sutil que describe la medicina natural y las tradiciones espirituales desde hace miles de años, en documentos muy antiguos. Para nuestra cultura, resulta extraño, porque no sabemos cómo medir esas energías, no tenemos los instrumentos. Podemos medir la energía eléctrica y la térmica, pero no sabemos cómo medir la energía inteligente del cuerpo. No sabemos cómo crear instrumentos que puedan registrar esa energía y mostrarnos cómo actúa. Pero ahora la ciencia, la ciencia occidental, se está acercando mucho al conocimiento energético oriental. Y una prueba de eso ha sido, bueno, descubrir que en gran medida somos solo espacio. De eso estamos hechos. Somos principalmente espacio. Si pudieras tomar una molécula de carbono del cuerpo y agrandarla hasta que el núcleo tuviera el tamaño del de una pelota de golf, el electrón más cercano estaría a más de 35 kilómetros de distancia. Todo lo demás es espacio. Ahora se ha considerado que el electrón es energía y que el núcleo es materia, que el núcleo es la masa. Pero ahora los científicos han desarrollado instrumentos cada vez más sofisticados para analizar la naturaleza, de los protones y neutrones que componen el núcleo y dividirlos en partículas más y más pequeñas. ¿Y cuál es la partícula más pequeña que han encontrado? Pues han llegado a un punto en el que ya no hay partículas. Estas partículas básicas están hechas de energía. Es todo lo que hay. Ya no hay partículas. No hay materia. Nosotros lo percibimos como materia, pero otra forma de concebirlo es que esta es una forma muy densa de energía. Así que todo es energía. Y de eso, de eso se trata medicina energética. Es trabajar con energías poco conocidas en Occidente, pero que son fundamentales porque gobiernan todo lo que sucede con tu cuerpo. Gobiernan lo que sucede en el plano físico. Solo quería dejar esto bien claro desde el principio. Estas energías son en verdad muy complejas, al igual que el resto de los muchos sistemas que tiene tu cuerpo. El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema inmune. Y cada uno de estos sistemas se gobierna por una energía distinta. A cada sistema le corresponde una energía diferente. Así que el cuerpo energético es un sistema muy complejo. Y en la medicina occidental, no tomamos en cuenta la dimensión energética de todos los sistemas del cuerpo. Pero si entendemos la dimensión energética, podremos llegar a la raíz de la situación, al núcleo de los problemas, porque la energía gobierna lo que sucede en el plano físico. En este curso, vamos a estudiar a fondo cinco sistemas de energía. Donna trabaja con más de cinco. Por ejemplo, están los cinco elementos, que son uno de los nueve sistemas del cuerpo. Otro que veremos son los meridianos, de los que hablamos hace un momento. Un sistema que gobierna el sistema inmune, llamado el triple calentador. También hablaremos del sistema de chakras, muy conocido en el mundo del yoga. También el sistema llamado circuitos radiantes, y del sistema llamado aura. Cubriremos todos esos temas en este desafío. Pero, no quiero abrumarte con tanta información, porque es un esquema muy complejo. Parte del mérito de Donna es que ha buscado la manera de hacerlo sencillo. Por ejemplo, cuando escribíamos su libro Medicina Energética, yo como su asesor, le dije, mira, la gente está tan ocupada, no va a tener tiempo de aprender todo esto e incorporarlo a su vida diaria. ¿Cómo podríamos? Habría algo, Donna, que podamos hacer en cinco minutos, algo que podamos practicar en cinco minutos y que regule todos nuestros sistemas de energía para que funcionen de manera óptima. Algo que se pueda hacer todos los días, porque si haces un ejercicio a diario, comenzarás a establecer hábitos energéticos positivos. Cuando estaba escribiendo su libro, Donna había atendido a más de 10,000 personas en sesiones de 90 minutos. Hacía un trabajo muy profundo con ellas y siempre les dejaba tareas. De todos esos ejercicios que les dejó como tarea, ¿cuáles habían funcionado mejor para todos? Bueno, pues hicimos una larga lista y de esa lista ¿cuáles son los más poderosos? La lista se redujo un poco. De esa nueva lista, ¿qué ejercicios podría realizar una persona en muy poco tiempo, todos los días, para movilizar todos sus sistemas de energía y hacer que tenga un efecto positivo acumulativo? Y así fue como surgió la rutina energética diaria que estás a punto de aprender. Cada una de nuestras sesiones iniciará con la rutina energética diaria. te invitaremos a que la hagas todos los días entre clase y clase. Pero hoy no solo te enseñaremos la rutina, sino que el público nos ayudará a demostrarte cómo funciona cada ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. También quiero decir sobre las técnicas de la rutina energética diaria que al hacerlas regularmente crearán hábitos en tu cuerpo. Y pienso que es crucial crear estos hábitos porque vivimos en un mundo para el cual no evolucionamos. No evolucionamos para vivir en un mundo tan artificial. Cada centímetro cúbico de nuestra atmósfera está cargado de energías electromagnéticas creadas por el hombre y nuestro cuerpo debe soportarlas. Esas energías suelen desequilibrar las nuestras. Y también están los aditivos en los alimentos y las toxinas en el aire. Todas esas cosas desequilibran tu energía. Si logras crear nuevos hábitos con la rutina energética diaria, tu cuerpo podrá contrarrestar las energías externas y no permitirá que le afecten. Tu cuerpo aprenderá a no ser tan vulnerable y superar estas cosas. Aprender eso es maravilloso. Muy bien. Lo primero que necesito es que alguien pase al frente. Alguien... Bueno, todos vamos a realizar todos los ejercicios, pero voy a escoger yo a alguien porque quiero que sea alguien que lo necesite. ¿Tú? Ben, dime tu nombre. Yoli. Yoli, qué lindo nombre. Yoli, muy bien. David, por favor, Ben. Y haz una X para que Yoli la vea. Mira la X. ¿No mires nada más, solo la X y sostén el brazo? ¿Ves lo débil que estás, Yoli? Sí, lo estoy. Muy bien. Ahora, David, ¿podrías hacer dos líneas verticales? Estás muy fuerte con las líneas verticales. Eso es justo lo opuesto a cómo debe ser. Las líneas verticales deberían dejarte débil y la X debería hacerte fuerte. La razón es que cuando miras, hay energías que se cruzan justo aquí, en tu tercer ojo. y si tu energía está alineada al mirar a una X, si estás alineada, te hará fuerte. Si no lo estás, perderás tu energía. Tenemos que arreglar esto. Y te mostraremos una forma muy sencilla de hacerlo. Regresa, David. Voy a hacerlo en ti, pero luego tú lo harás por delante de tu cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Todos quisieran? No, mejor no. Bien. Si tienes a alguien que te quiera y quiere hacerte esto, sería muy bueno. Debe poner su mano derecha en tu hombro, presionar con fuerza sobre el hombro y arrastrar la mano hasta la cadera opuesta. ¿Sí? Tres o cuatro veces. Ahora vamos al otro lado, de izquierda a derecha, para que la energía empiece a cruzarse. En caso de que no tengas a nadie que te ayude, puedes hacerlo tú sola. Lleva la mano derecha sobre el hombro izquierdo, presiona con fuerza y arrastra la mano hacia la cadera del lado opuesto. Presiona en tu hombro. Muy bien. Ahora del otro lado y arrastramos hacia la cadera. Bueno, otro beneficio de este ejercicio, además de cruzar las energías, es que verás que cargabas mucha tensión en los hombros, así que sentirás cómo la tensión comienza a desaparecer. Por eso conviene hacerlo a diario. Ahora, ponte frente a mí. Y David, haz la X de nuevo. ¡Perfecto! ¡Estás curada! ¡Gracias a ti! Quiero subrayar lo importante que es hacer este ejercicio antes que cualquier otro, porque no funcionarán si tu energía no está cruzada. Tendrás menos del 50% de capacidad sanadora si tus energías no se cruzan. Así que comienza siempre con este. Muy bien. Ahora voy a mostrarles otra técnica de la rutina energética diaria, para la cual voy a usar cuatro dedos. Se llama los cuatro golpes. Para esto llamaré a Tony, que está sentado allá en el fondo de la sala. Él me ayudará a demostrarlo. ¡Hola, Tony! Bien. Bueno, ya conoces uno de ellos, el de hacer tapping en los pómulos. No necesito repetir las instrucciones, ya vieron cómo se hace. Hazlo de nuevo, pero ahora con un poco más de... Exacto, así. Respira. Bien. Bien, ahora... Oh, tus mejillas se llenaron de color. Ahora baja las manos y gírate hacia acá. ¿Se ve mejor? ¿Cierto? Bueno, también puedes darte golpecitos firmes aquí, en los puntos R27. Es genial para todo. Te ayuda a centrarte, a que tus energías fluyan en la dirección correcta. Y ahora, la siguiente técnica la demostraré también contigo. Aún no la he hecho. Me parece muy interesante que Tony tenga este collar porque voy a moverlo hacia un lado. Pon tus dedos justo aquí, sostén tu brazo con mucha fuerza. No me dejes bajarlo. ¿De acuerdo? Bien, tienes bastante fuerza. Ahora voy a bajarlo solo un poquito. ¿Está bien? Justo aquí tienes la glándula timo. Aquí. Como vieron, cuando su mano estaba más arriba, se mantuvo fuerte, pero cuando la bajó sobre el timo, perdió la fuerza. Y eso es porque su collar estaba justamente sobre el timo. Lo que creo, te ha estado dando energía. Pon la mano ahí. Veamos. Sí, es muy bueno para ti, pero supongamos que no tienes un collar así. Hay algo que puedes hacer. A lo largo de la historia y desde siempre, los gorilas y hasta Tarzán se golpeaba el timo con las manos, ¿cierto? Y bueno, no tienes que hacerlo con el puño cerrado como ellos, pero puedes hacer tapping. ¿puedes dar golpecitos a tu timo así, un poco más abajo? Sí, muy bien. Todas las personas son distintas. Algunos la tienen por aquí, otros por acá, pero encuentra ese lugar que activa tu sistema inmune. Es muy importante para mantenerte bien, ¿de acuerdo? Así se activa el timo. Acabo de notar que inhala por la nariz y exhala por la boca. Ahora, todavía sin el collar, pon tus manos así, ahí déjala, no tienes que, bien, da golpecitos un poco más abajo, muy bien, una vez más. Esto activa no solo tu sistema inmune, sino que también es muy bueno para todo tu sistema energético, te da vitalidad. Vamos con el último. Ahora, voy a probar tu energía de otra forma. Repito, más adelante les diré cómo hacer todas estas pruebas de energía. Sostén el brazo con fuerza, ¿sí? No, 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 sin cerrar el puño. Es una prueba de energía, no de fuerza muscular. Queremos ver si la energía circula o no. Sostén tu brazo con mucha fuerza, tira hacia tu cuerpo. Muy bien. Ahora, coloca esta mano aquí, bajo tu pecho. Aquí necesita ayuda, en este punto. Esto se llama hacer tapping en el vaso y en los puntos neurolinfáticos del sistema del vaso que también afectan al páncreas. Es muy útil para el azúcar en la sangre. Junta estos tres dedos y date golpecitos aquí, ambos lados. te ayudará a metabolizar cualquier cosa que no sea buena para ti, ya sea algo externo que hayas respirado o algo que hayas comido, lo que sea. O incluso la negatividad de alguien más también funciona. Y te das cuenta cuando realmente lo necesitas. Tú mismo lo sientes. Por ejemplo, justo ahora estoy sintiendo escalofríos en los brazos. El vaso es sumamente sensible al calor y donde estoy parada hace mucho, por eso me causó escalofríos. Lo haré un poco más. Creo que lo necesito. Les contaré una breve historia. Hace muchos años en Londres estaba a punto de presentarme ante un auditorio con más de 400 personas. No conocía a nadie e iba a impartir una clase. Medio Londres se había enfermado de gripe y yo me sentí orgullosa por no haberme contagiado. Pero en cuanto salí, sentí que ya me había enfermado. Ay, no. Me faltaban dos días de clases, así que al momento de salir empecé a hacer tapping, tan rápido y fuerte que nadie entendía qué estaba haciendo. Es más, ni siquiera podía hablar. Comencé a sentir muchas náuseas, pero seguí dándome golpecitos hasta que sentí, ah, se fue, ya estoy bien. Son puntos maravillosos. Ahora pon tu mano aquí otra vez y veamos si puedes sostenerla. Gira hacia este lado, pon tu brazo fuerte así. Muy bien, gracias, Tony. Que no se te olviden. Muéstrales lo rápido que se pueden hacer. Ah, bien, regresa, Tony. Explicar sus beneficios toma más tiempo que hacerlos. Es muy rápido. Hagamos los ejercicios juntos. Tapina en los pómulos, respira profundo una o dos veces, así. Ahora en los puntos R27. Respira profundo, luego en el timo y luego en los puntos del vaso. Y ahora estás perfecto. gracias a ti. Ahora vamos con la marcha cruzada, ¿de acuerdo? Veamos, me gustaría alguien que quiera la prueba y que aún no haya pasado. ¿Tú quieres venir? Sí, ven. Veo cómo caminas y lo haces correctamente. Cuando uno camina, se debe hacer de manera cruzada, pero a veces cuando tienes una sobrecarga de trabajo, sostén tu brazo con fuerza, caminaste muy bien, pero aún así estás muy débil, así que golpeate la rodilla contraria para ir calentando y que comiences a cruzar y a respirar. Perfecto. Bien, con eso es suficiente. Ahora, sostén el brazo. Muy bien, como eres mujer, quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte lo fácil que podemos perder este estado. ¿Alguien trae un bolso de colgar? ¿Alguien tiene uno? Ah, qué bien, nos van a prestar un bolso y tú, bueno, ya estabas muy fuerte, ¿cierto? Ahora, ponte el bolso, camina hacia allá y regresa. No importa cómo te lo pongas, sí, así está bien. Camina en círculo y regresa. Hoy me hago a un lado, bailamos. Bien, ahora deja el bolso y verás que te quita la energía. Por eso es tan importante hacer la marcha cruzada. Es decir, ahora no estarías lista para continuar con tus actividades. y las mujeres nos colgamos el bolso en el hombro todo el tiempo. Así que, si has estado cargando un bolso al llegar a tu destino, haz la marcha cruzada y respira. Muy bien. Y si todo el día has estado cargando un peso así, seguramente estarás homolateral, que es un estado en el que tus energías no se cruzan. Para eso es el primer ejercicio que hicimos. Es importantísimo que se crucen. Puedes hacerlo aquí. Muy bien. Veamos si ya quedó. Perfecto. Estás curada. Muchas gracias. Bueno, ya conocen la postura de Wayne Cook, en la que te sientas y cruzas la pierna derecha sobre la izquierda, luego del otro lado y las manos aquí arriba. Vamos a hacer la esto. vez hayas visto a los niños hacer esto. Levanta el brazo al frente y gira la mano. Pasa la otra mano por encima, entrelaza los dedos y llévalos hacia ti de esta forma. Incluso he visto a niños dormir así. Es una forma inconsciente de recuperar el equilibrio. Permanece, inhala por la nariz y exhala por la boca. Otra vez. Lleva tus manos a tu tercer ojo y respira de nuevo. Ahora coloca los dedos sobre la frente, presiona firmemente y arrastralos hacia tus sienes y suéltalos. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a hacer el estiramiento de coronilla. necesito un voluntario. ¿Quién se anima? Sí, muy bien, ven. Eres perfecta para esto. Me llamo Susan. Susan. Hola Susan, gracias. Ahora, sostén tu brazo con fuerza. Muy bien, Susan está fuerte, así que voy a ir a la parte superior de su cabeza a ver. Vamos a ver qué sucede. Bueno, esto puede significar varias cosas. Puede significar que tienes muchas cosas en la cabeza y entonces ésta se satura. Es decir, se supone que las suturas del cráneo son para que al respirar el oxígeno fluya a través de ellas. Pero si tienes la cabeza saturada, otra cosa es que si tienes la cabeza tan llena de cosas se notará más débil. Así que desde esta posición presiona y arrastra hacia las sienes. Ahora vamos a seguir el nacimiento del cabello. Presiona y tira hacia afuera. No tienes que tirar demasiado. Ahora en medio de la cabeza presiona y tira hacia afuera. Solo un poco, firmemente. Presiona y arrastra hacia afuera. Presiona y arrastra hacia afuera. Sigue así hasta la parte de atrás de la cabeza. Presiona y hacia afuera. Presiona y hacia afuera. Llegamos hasta la nuca, presionamos, presionamos y tiramos hacia los lados hasta llegar a los hombros. Toma una respiración profunda, haz presión en los hombros, tira hacia afuera y termina sobre tu chacra del corazón. ¿Sientes que te ayudó? Sí, te contaré otro secreto de esto, te haré una prueba en un momento, pero si tienes problemas del intestino delgado, esto te irá de maravilla, te ayuda a digerir todo lo que has estado comiendo. Veamos, sí, muy bien, muchas gracias Susan, gracias, muy bien, muy bien, ahora hablaremos de un sistema llamado sistema reflejo neurolinfático, algunas personas como parte de su rutina energética diaria trabajan todos sus puntos neurolinfáticos, otras personas solo hacen algunos cada día, de hecho, algunas personas me han dicho que prefieren eso, escoger uno distinto cada día y estimular así su flujo de energía, el sistema de puntos neurolinfáticos controla la circulación de la linfa que no se bombea sola, el corazón es una bomba que mueve la sangre, pero lo único que puede hacer que la linfa circule es el ejercicio, ejercicio intenso o masajear los puntos, solo así, masajearlos es muy voy a mostrar todos los que están por delante del cuerpo, pero no los necesitas todos, después mencionaré los que yo suelo masajear, ¿de acuerdo? Bueno, primero, necesito hacerle la prueba a alguien, ¿quién quiere? ¿Te gustaría ayudarme? Ven aquí. Muy bien, hola, ¿cómo te llamas? Angela. ¡Tú eres Angela! ¡Hola! Muy bien, posa para la foto. Sustén tu brazo con fuerza, Angela. Muy bien, tienes algo de fuerza, pero también estás débil. Voy a masajear aquí, y tú me dices si te duele. Sí. Puedes hacerlo tú misma, comienza a masajear en este punto, justo aquí donde el brazo se une al torso, justo en la costura, ¿sí? Hacerlo tú te lastima tanto como si lo hace otra persona con una energía distinta. Es más fácil hacerlo uno mismo. Pero la razón por la que estos puntos son tan importantes es porque influyen en todos los demás. Repercuten todos los puntos reflejos neurolinfáticos del cuerpo porque están en el meridiano central. Y el meridiano central, además de ser un meridiano, es también algo llamado circuito radiante. Eso lo explicaré más adelante pero es buenísimo. Es suficiente de este lado. Ahora al otro lado, hazlo del otro lado. Hacer esto es muy bueno. Pues favorece el drenaje linfático que hace que se eliminen todas las toxinas que tengas en el cuerpo, ya sea por el estrés, por cosas que comiste o lo que sea. Bien. Déjame ver si ya estás fuerte. ¡Qué fuerte! Hagamos otros ejercicios. Toca con tu mano justo aquí y vamos a ver si sigues fuerte. Ahora baja un poco. Y veamos cómo estás del otro lado. Sosténlo y ahora justo aquí. Ella está tocando justo entre las costillas, justo en medio. Ese punto gobierna el meridiano de la vesícula, que a su vez gobierna ese órgano y los pulmones. Así que si masajeas justo aquí, no te dolerá tanto. No, pero sí duele un poco. Solo uno más, ¿vale? Pon tus dedos aquí enfrente y sostén el brazo con fuerza. Este es, ¿cómo se llama esto? Esternón, el esternón, sí. Masajear el esternón te dará longevidad. También este masaje puedes hacerlo si estás corriendo una carrera y comienzas a perder tu fuerza, energía y vitalidad. Si masajeas aquí, las recuperarás. Yo solía trabajar con nadadores y corredores y este ejercicio les daba más capacidad respiratoria, por lo que podían resistir más. Muy bien. Ahora veamos, pon tus dedos aquí y probemos. Sí, justo aquí, muy bien. Ahora de este lado. Muy bien. Bueno, después podrán ver una imagen de todo su sistema linfático. Muchas gracias. Voy a mostrarles otros puntos linfáticos. ¿Quién más quiere pasar al frente? Bien, acércate. David, necesitaré tu ayuda para este. Bueno, veamos dónde comenzamos a probar. Voy a... Muy bien. Coloca tus dedos aquí y ahora levanta y sostén el brazo. Ya hemos visto a Donna hacer pruebas de energía, pero este ejercicio se llama ubicación energética. Aquí, cuando tocas un punto, lo que se ve es si la energía circula correctamente a través de ese punto o no. De esta forma, Donna obtiene información muy específica sobre el cuerpo. Dime, eres muy... ¿Cómo te llamas? Jill. Jill. Muy bien. Dime, Jill. ¿Tienes flexibilidad para inclinarte y tocar el piso? Creo que sí. Vamos a ver hasta dónde llegas. Está muy bien. Miren todo su posición. Bueno, Jill va a hacer dos cosas. De nuevo, los puntos linfáticos afectan distintos órganos y distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el del meridiano del intestino delgado no es solo para el intestino delgado, sino para toda la cavidad abdominal. Primero, vas a doblar los dedos y a masajear bajo la caja torácica. Observa si hay algún punto que te duele. Si es así, es por tu intestino delgado. Déjame ver. ¿Lo hiciste así como yo? ¿Casi? No, no tanto. Bueno, el otro punto es aquí, por dentro de tus piernas. Presiona la parte interna de los muslos y mira si sientes dolor. ¿Alguien sintió dolor? Bien, ahora toca el piso de nuevo. Masajear estos puntos te da más y más flexibilidad porque tiene efecto en los músculos y lo demás. Por eso son tan buenos. Estos puntos y los de tus muslos ayudan a que circulen las energías de tu área abdominal. Muy bien, gracias. Hagamos uno más para el intestino grueso. Pasa al frente. Bueno, ahora te pediré que vengas aquí. No, mejor abrázame así y levanta la pierna de esta forma. No me dejes bajarla. Como viste, pude bajar tu pierna. Bien, veamos si podemos mejorar el flujo de energía en tus piernas. Vamos a ver los reflejos neurolinfáticos que afectan a tu intestino grueso. Tal vez no te gustará lo que te va a pasar a continuación, pero bueno, primero te lo haré yo y después ¿sientes dolor en estos puntos? Sí. ¿Ves? Es sobre la costura de tus pantalones hasta tus rodillas. Lo haré de nuevo. Apóyate en mí y yo me apoyaré en ti. Ahora David te mostrará cómo puedes hacer esto para sentirte mejor. Lo haremos primero de este lado. Tienes que presionar con fuerza. David, ¿podrías explicarlo? Sí, bien. esa es una forma de hacerlo con más fuerza. Algunas personas no lo toleran, especialmente si están enfermas. Es demasiado. Por eso hay una técnica llamada hilo dental. En la técnica del hilo dental, pones una mano de cada lado de esta forma y presionas de un lado y del otro, de un lado y del otro. Así trabajas el intestino grueso y el delgado. Sí, llegas tanto al intestino grueso como al delgado y sigues así hasta abajo. No duele tanto, pero a nivel energético obtienes el mismo efecto. Ahora, del otro lado. ¿Te sientes mejor? Sí, me dio mucho calor. Sí, dice que le dio mucho calor. En otra sesión hablaremos más del triple calentador. Pero cuando haces algo que te ayuda a liberar la energía que necesitaba salir, a menudo sientes calor, porque el triple calentador se aferra al estrés y a otras cosas. Y cuando lo suelta, es frecuente sentir ese calor. Yo también me sentía acalorada solo de hablar. Me pregunto si... ¿Vieras la prueba? Sí, lo haré. Muy bien. Levanta la pierna de nuevo y sosténla. ¡Qué bien! Muy bien! Muchas gracias. Bueno, hay otra forma de trabajar con estos puntos, en especial los del intestino delgado. Se la voy a mostrar porque es muy efectiva. Saca los pulgares así y cruza las manos así. Ahora, pon tus manos en esta posición para tener el poder y la fuerza de tus piernas para presionar y comienza a hacer pequeños círculos. Esta es otra forma eficaz de hacerlo y no duele tanto, ¿cierto? Tal vez solo un poco, pero no tanto como cuando lo hace Donna. Y tiene el mismo efecto. Bueno, ya dedicamos mucho tiempo a estos puntos reflejos neurolinfáticos, pero en realidad no toma más de 30 o 45 segundos de la rutina diaria. Así es. ¿Por qué no haces un repaso rápido de todos? Sí, eligiendo los que quieres. Muy bien, repasemos rápidamente. Primero puedes masajear aquí, donde el brazo se une al torso, lo haces un par de veces, no tienes que repetirlo muchas veces. Luego vamos en medio de las costillas y masajeamos en medio de las costillas, este punto gobierna los pulmones y la vesícula biliar, y después, justo en el centro de tu esternón está el de los pulmones. Por cierto, si algún punto te duele es porque necesitas el masaje, nadie tiene que hacerte la prueba. veamos, esto es uno que no mencioné, toma tus pulgares y masajea justo debajo de la línea del sostén, del lado derecho estás ayudando a tu hígado y del lado izquierdo a tu estómago. Vamos una costilla más abajo, una más abajo de tus senos y ahí está el del vaso. Te repito, si alguno de estos puntos duele es porque necesitas trabajarlo, así de bio retroalimentación que te permite saber cómo anda tu cuerpo y luego haré lo del intestino delgado, lo haré igual que hizo David, cruzar los brazos y presionar con los muslos en tu intestino delgado, también hay puntos del intestino delgado aquí debajo de las costillas, te ayudarán a mejorar tu flexibilidad y sacar muchas toxinas y el último es del intestino grueso, en la parte externa del muslo. Estos son todos los puntos, pero en tu rutina diaria puedes hacer solo uno o dos, además hay otra razón para hacer menos, sobre todo si has estado enfermo. Estos puntos liberan las toxinas para que el cuerpo pueda eliminarlas al enviarlas al sistema linfático y al torrente sanguíneo. Por eso no debes hacer demasiados para no sobrecargar a tu sistema. Así que empieza con uno o dos y verás que con el tiempo ya no te duelen tanto. Entonces dirás, ah, hace unos días esto me dolía, pero ya no. Y será momento. Ya limpiaste bien esos puntos. Quiero insistir en lo que acabas de decir. la mejor forma de hacerlo. Por ejemplo, ahora yo estoy muy acalorada porque los hice todos. Y eso es como sobrecargar nuestro sistema. Es mucho mejor hacer solo dos o tres un día y al otro día cambiar a otros. Es muy bueno para ti, pero de todas formas, de vez en cuando debes tomarte un pequeño descanso porque el cuerpo tiene que... Es interesante, acabo de pensar que el que más sentí fue el del vaso y el vaso se encarga del metabolismo. Así que seguramente mi cuerpo no estaba metabolizando muy bien y por eso me da información. Ah, debo masajear estos puntos. Muy bien. ¿Quieren otra demostración? ¿Ya pasaste el frente? ¿Quién no ha pasado? ¿Tú no has pasado? Sí pasé, pero en grupo, ¿cierto? voy a mostrarle los dos últimos ejercicios de la rutina energética diaria. Voy a probar tu energía. Sosten el brazo así, los dedos así, y no me dejes bajarlo. ¿De acuerdo? Una vez más. Bueno, ahora de este lado. Sosten el brazo, boing y boing. Bien, te voy a pedir que más adelante hablaremos mucho más en detalle sobre esto, pero por ahora solo debes saber que este meridiano que corre por delante de tu cuerpo es muy importante por muchas razones. La primera es que afecta todo. Los puntos linfáticos del brazo también están en ese meridiano. También es un círculo radiante de lo que hablaremos más adelante. Pero debes saber que esta energía te protege. Si esta energía circula con fuerza por tu cuerpo, te protege de los factores externos. Yo necesito eso. Muy bien. Entonces te pido que tomes una respiración profunda y subas las manos por tu cuerpo hacia el labio inferior. Una vez más. Y este es un buen momento para hacer una afirmación como soy soy una persona bellísima. Muy bien, ahora observa. Es genial. Muy bien. Ahora el último que va junto con este. Voy a apretar tu nariz, de acuerdo, dame tu brazo, sosté loco fuerza. Bien, este meridiano que acabamos de mencionar se conecta con otro meridiano energético que viene de la espalda, pasa sobre la cabeza, por la nariz y termina detrás de tu garganta. Cuando se enganchan, crean un circuito que recorre tu cuerpo de esa forma y es muy importante para tu vitalidad, estabilidad, concentración y bienestar. ¿Lo notaste? Perdiste tu energía. Ahora coloca un dedo en tu ombligo y otro en tu tercer ojo. Presiona con ambos y tira hacia arriba. Es un ejercicio maravilloso para cuando te sientes alicaído. Te vuelve a enganchar. Respira al menos tres veces. Muy bien. A ver, boing. Bien. Gracias, muchas gracias. De nada, de nada. ¿Recuerdas qué debes hacer? Sí, no se me olvidará. Así. ¿Subir la cremallera? Subir la cremallera, subirla hasta el labio inferior. No debo tocarme la nariz. No debes tocarla. Eso es para la prueba. Poner un dedo en el ombligo y otro en el tercer ojo, prisionar y tirar hacia arriba. Muy bien. Perfecto. Esto conecta la energía detrás de la garganta y se crea una órbita microscópica. Órbita microcósmica que rodea tu cuerpo y te protege. Gracias. Además, es bueno para tu vida amorosa. Bueno, ahora voy a mostrarles lo rápido que pueden hacer su rutina energética diaria. Para empezar, vamos a tirar de la energía y cruzarla. Luego hacemos los cuatro golpes. Ahora la marcha cruzada. Bien. Ahora también podemos hacer la versión larga. Cualquiera está bien. Una vez más. Ahora coloca los pulgares en tu tercer ojo y respira. Una vez más. Flexiona los dedos hacia la frente, arrastralos hacia tus sienes y continúa con el estiramiento de la coronilla. Empezamos aquí, tiramos, presionamos y tiramos hacia afuera un poco y así por toda la cabeza. Quiero decir algo. Mejor continúo y les digo después. Bueno, llegamos aquí y seguimos con los reflejos neurolinfáticos. Vamos a hacer solo unos cuantos, ya que hicimos muchos hace rato. Haremos este en la costura del brazo con el cuerpo. Nos saltamos todos y hacemos los reflejos de los costados de las piernas. Repito, podemos trabajar solo algunos cada día. Muy bien. Ahora vamos a hacer la cremallera y el conector. No me canso de hablar del conector porque te ayuda a recuperarte cuando te sientes agotado. Les voy a ser sincera. Cada uno tenemos distintas situaciones. A mí, por ejemplo, no me sienta bien el calor y estas lámparas me acaloran mucho, así que tras algunos ejercicios me he sentido algo desorientada. Algunos ejercicios me desequilibraron en lugar de ayudarme y pensé, ah, tal vez debo hacer ese más tiempo, debo sentarme y hacerlo de la forma tradicional. Pero cuando llegué a este ejercicio, me sentí bien de nuevo, sin importar las lámparas de calor. Bueno, no son lámparas de calor, pero ustedes me entienden. El hecho es que te ayude a recobrar tus energías y recuperarte. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, repasemos lo que aprendimos hoy. Hablamos de muchas cosas, ¿no creen? Sí. Primero hablamos de qué es la energía y cómo puedes influir en la energía de otras personas con solo mover tus manos. Sí, al trazar los meridianos hacia adelante y hacia atrás, todos pueden hacerlo. Después vimos que en verdad altera la energía de una persona, la cambia totalmente. Luego vimos que al leer una persona puede transmitir a quien le escucha lo que sucede en su cuerpo. Eso fue increíble. Y tal vez sin darse cuenta, la persona que escucha no siempre sabe lo que le pasa a la otra y solo piensa, ay Dios, no me siento bien, quiero salir de aquí, ¿sabes? En realidad todos nos influimos mutuamente. Y luego aprendimos todas las partes de la rutina energética diaria. Fue mucha información. Quizá debas ver el video un par de veces más, pero lo practicaremos cada semana. Iniciaremos cada sesión con la rutina, así que la repasaremos mucho más. Si puedes empezar a ponerla en práctica, creo que aprovecharás más este curso. En la siguiente clase repasarás la rutina energética diaria y aprenderás cómo limpiar, equilibrar y conectarte y conectar tus energías. Vimos muchas cosas hoy y seguramente te han quedado muchas dudas, así que le preguntaré a nuestro público si quiere compartir sus preguntas para que tú también pienses qué necesito comprender mejor.